Ope, está grabando, vale, está grabando, venga, venga, tú no sabes la gana que tengo de hacer esta entrevista. Sí, o qué? Muchas, 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 a pesar de que... He hecho un montón de entrevistas, tío, al final. Aquí, o sea, no es que haya para sacar un doku, hay para sacar una serie, tío. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, Rocío, muy bien, hasta el final ya venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, Valeo! ¡27, 27! ¡Venga, tío, venga, tío! ¡Valeo! 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 Lo tenía muy visualizado, se había trabajado mucho con vídeos de motivación, con su hijo que le había dicho varias veces y le habíamos grabado un vídeo diciéndole que papá iba a ganar y que papá era el campeón y que tenía superpoderes. Hay un momento que cuando pasan por delante vuestro, escucho, piensa en tu hijo, ¿no serías tú? Sí, ese era yo. ¡Valeo, me cago en Dios! ¡Acuérdate de tu hijo! ¿Supiste donde apretar, no? Estaba ya más que hablado con él porque ya le habíamos tocado la fibra sensible antes de ir allí. Al final, los críos son los únicos que piensan que sus padres son unos héroes y que siempre van a ganar. ¡Y su historia! ¡Qué grandes sois! Roci, ¿qué tal? Grande. ¿Cómo estás? Bien, ya un poco más sentada y bueno, al final no fue el día y nada, se puso mucho. Sale toda la noche lloviendo y bueno, estuve viendo el circuito antes de correr y bueno, tuve una caída muy fuerte en un tablón de madera que no habían puesto la mallita esta de metal y bueno, pegué con la cabeza en el suelo, arrastré y nada, salí ya a la carrera yo creo un poco... Esto es en la cadera y esto es en la cabeza, loco. Perdió un poco el conocimiento, quedó un poco desorientada y bueno, rompió el mando de la bicicleta y como te digo, bueno, aunque es una putada y yo creo que esto tiene que servir para aprender a toda la gente que hay alrededor, es un aprendizaje muy fuerte. Señor Valero, me cago en tus muelas. ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué llevas aquí colgado? Aquí es la recompensa de muchos días de trabajo. Y mucho sacrificio con la familia y bueno, y todo, y del equipo y de toda España, de todo. ¿Te das cuenta de lo que has conseguido o todavía no? Bueno, me doy cuenta, creo que aún no, que voy reflexionando un poco. Y tú sabes la que tienes aquí montada, ¿no? ¿Les has pagado a todos estos o no? ¿O vienen de espontáneos? Vienen de pagado. Pero lo has comprado tú. Los he comprado yo. Para rellenar el vídeo. Sí, sí. Venga va. Dale. Dale, dale, dale. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y David, ¿cómo disfruta encima de la bicicleta? Porque también la bicicleta de montaña con lo duro que es y más una prueba olímpica y más una arrancada como te sucedió, que te atrancaste ahí. Cuéntanos. Bueno, pues al final, tío, la verdad que la carrera se complicó porque ya la salida no me puse donde tenía pensado salir, donde quería colocarme para hacer una buena salida. Hoy le decía a Colo, digo, Colo, tío, aquí hay que sacar... Pero es que ha sido increíble, porque si lo haces, tú lo escribes en un libro y lo haces y quieres hacerlo, no te sale. Y no sale. No sale, no, porque es imposible. ¿Sabes cómo salió la cosa? Bañolas. Sí. Yo venía a grabar con Pela, para grabar con Colo unos vídeos para BH. Y acababais de hacer la carrera de Bañolas, que Colo se había retirado, que no estaba conmigo como no había ido y tal. Y vengo a eso y me dice yo, oye, tío, queremos hacer un documental de mi retirada de aquí hasta los juegos, como hicimos con Shasing Río. Y hoy hemos hablado con la productora y los precios y tal. Y esto ya hasta los huevos no se va a hacer. Digo, tío, hazlo. Me dice, es que no tengo con quién. Digo, con nosotros. Venga, venga. Y nos pusimos a escribir ahí. Al día siguiente volvimos, que estabais ahí con Pablo, con Rossi. Con Rossi y con los sub-23. Sí, sí, sí. Y Diti Fett, como decimos en catalán, Diti Fett. Sí. Y nos pusimos ahí a escribir, a escribir. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos entrevistado? ¿Ocho? Sí, más o menos. Ha sido un Copa del Mundo, concentrado. A ver, Pitoniso, Galero, resultado. Voy con la mente en medallas, pero tampoco quiero hacer mis ilusiones. Pero tampoco, no sé, es que quiero dar todo lo que tenga dentro, quitarme la espina de Río y luchar el todo por el todo. Así es que también a mejor ser mis últimos juegos, no lo sé. No, pero es verdad lo que te digo. Al final tú quieres narrar, hacer algo así y lo escribes y vale, está escrito. Pero llevarlo a la realidad es lo complicado. Es lo complicado al final. Hostia, es que ha sido todo... Es que yo flipo cuando... Lo sé cuando me decía Colón. Es que hemos conseguido mi medalla. A la tuya. Y todo allí en Arbelda. No hay que... Hostia, no hay que diga... ¿Qué tiene Arbelda? Es que tiene lo que nos meten y el ambiente que hay. Y la capacidad de creernos que podemos luchar. Hostia. Es que... Es una gran edad, una puta polla. Es que es muy grande, tío. Yo creo que aún no acabo de asimilar. Yo, mira, quería empezar la entrevista enseñando el mallot con el dorsal y no porque... Cuéntame, ¿qué pasó ayer cuando en el recimir, qué has hecho con el mayor, tío? Bueno, quería tener un detalle con Coloma. Joder, al final también creo que es parte de esa medalla y necesita un detalle guapo para su museo. Carlos Coloma es el mayor con el que ganó la prueba con el profesor. Ahí está. En el mismo abrazón del podio. Y cuando antes, ahí está la fotografía. Qué bonito momento. En el que inició, durante un año a 25 años, y para el presidente de la vida, el 100% de los niños. ¡Dalginalero! Creo que ese mallot, al final, se lo merece a él. Y ese dorsal. A ver, de la placa me lo quedaba yo. De la ICI me lo quedaba yo. Y la medalla también. Y la medalla también. No, pero yo creo que necesita también un... No sé. Agradecerse de alguna manera. No sabía cómo agradecérselo. Al final me dio la oportunidad de correr con ellos. De entrar en su equipo. Pues yo quería hacer un poco de cambios generales en mi carrera deportiva del año pasado. Y he me dio la oportunidad de correr con ellos. Ya no soy... Tampoco soy un corredor que tenga una trayectoria muy, muy grande. Que al final lo que van buscando los corredores, los equipos. Un corredor con 32 años. Me quedan 3 años, 4. No te puedes sacar un equipo el potencial que tienes. Y que venga Colo y... Joder, al final me ofrezca correr con ellos. Para mí... Hostia. Poder formar otra vez... El equipo, el antiguo equipo que teníamos. Que era Coloma, Pablo... Y bueno, en este caso no está Castiel, pero está Rocío. Y bueno, ya he visto algo como es. Pero al final motivaciones... Por los cortados. Y es lo que me faltaba a mí. El ir a una carrera y... Y desconectar de que estoy en una carrera. Como que es que como si estoy en casa. Como si estoy aquí en casa y me dicen... Venga, metí a una carrera en la puerta de... O sea, he echado una carrera. Y esa es la esencia. Y esa es la manera de conseguir resultados. Yo creo que eso es lo único que... Que me faltaba. Al final, entrenar, estaba entrenando... Pero te faltaba ese... Esa motivación. Y esa distracción que al final nos transmite. Y yo sé algo he dicho siempre de Coloma. Es que... Él es el tío que... Que más... No va a evadir de la presión de una competición. Porque él lo hace tan natural... Que no... No se le nota. Y eso nos contagia a nosotros. Y es súper importante para ver que es deportito. Porque al final los nervios... Les queman energía. Y bueno... No sé, tío. Te quiero plano ahí. Cuéntame... ¿Qué carrera hiciste en Tokio que no se la cree nadie? Es decir, todos los que lo vimos aún pensamos... ¡Ah! No puede ser. No puede ser. Hay un vídeo donde... Joder, yo en la retransmisión... En la retransmisión que vi, en la que hice y tal... Todo el mundo decíamos... Que venía 35 y en el vídeo de Jorge... Pasas por su zona delante... El 38, el último. Y de 38 a medalla. No hay explicación posible. Bueno, sí. La explicación... Yo la veo la carrera de otra manera. Al final... Lo que me benefició mucho éramos 38 corredores nada más. Y también en ningún momento me puse nervioso y no quemé una energía extra. También el circuito me beneficiaba. Hubo mucho paro en adelante. Que al final jugó todo a mi favor. Es que si hay otro tipo de circuito... A lo mejor no se hubiera parado. Y no hubiera enganchado adelante. A lo mejor me hubiera metido entre los 15 o entre los 10 primeros. Pero no hubiera llegado a medalla. Pero la situación de carrera fue perfecta para que yo entrara. Pero es impresionante la manera de ver las cosas y la actitud. Porque otro me hubiera dicho... Me estás diciendo... La situación de carrera fue perfecta. Y en ningún momento has dicho... Buah, es que en la salida... Me puse el último y tuve que remontar. No, no. Tú... No. Todo fue perfecto. O sea, que la positividad ahí es muy importante. Sí, sí, sí. Al final... Lo único que no tenía que hacer... Fue lo que hice. Lo único que no tenía que hacer era cargarle la salida. Y fue lo primero que hice. Es verdad, tío. Sí, que es verdad. Lo único que hablábamos con Coloma estos días... Yo eso decía. Y la entrevista que he tenido... Era salir con todo lo que tenía. Y lo que no tenía que hacer... Fue lo que hice. No cometerse error en la salida. Error de río. Pero tú tenías una estrategia y salió mal. Cuéntamela. De ir por la izquierda. Sí, bueno. Yo tenía pensado ponerme la izquierda en la salida, en la parrilla. Y luego a partir de ahí... Claro, había una... Se salía a una recta de 100 metros. Una chica. Y había una zona de hierba. Que bueno, dije... Pues ahí seguro que se vayan todos para la zona de asfalto. Que se va a pasar más rápido. Y yo por la izquierda adelanto. Pero cuando fui a ponerme en la parrilla... Me habían quitado el sitio. Y me tuve que poner en el que había. En el medio. Que era donde menos me gusta salir. Y porque estás ahí tapado, encajonado. Sí. Y encima tú me puse detrás de otro corredor que tampoco sale muy rápido. Que como yo sale rápido... Pero claro, nos juntamos dos y ya... Tenemos que ser un poco más... Repartirnos un poco las plazas. Y ya le parla. Y yo creo que ya ahí perdí la concentración que tenía. La perdí entero. Ya me desubiqué entero. Y ya empecé a pensar en otras cosas que no tenía que estar pensando. Pero muy heavy porque normalmente ahora podríamos estar haciendo esta misma entrevista y tú contándome que has hecho el 25, por eso es que ya me desconcentré, ya perdí Italia, no. Pero ese momento que dices tú, la liepa, ¿verdad? Pero en nada cambias el chip y dices, venga tío, voy el 38, pues... Al final, hostia, en las dos primeras puertas había tráfico y iba pasando a gente. Pero lo que tenía claro era no gastar más energía de la que había que gastar. Cuando pudiera, pasaba a dos. Cuando podía, pasaba a dos. Cuando podía, pasaba a dos. Pero siempre economizando la energía. Y sabiendo lo que tenía. Y yo creo que lo hice perfecto. Lo hice perfecto porque luego al final de carrera tenía... A un gas. Lleva gas. Y luego viendo la carrera, también lo comentamos con Coloma. Que va a haber gente que la primera vuelta va a querer ganar la carrera. La verdad, van a querer salir a intentar ganarla con un minuto. ¿Avanchine, por ejemplo? Sí o no, al final no es nombre. Son todos, al final todos queremos salir a hacer la carrera del día. Intentar salir a darlo todo y hacer la mejor carrera. Pero no era... Yo creo que al final Copa del Mundo sale. Los 10 primeros se colocan y van pasando por las zonas. Aquí no. Aquí a ver quién era el primero que pasaba por sitios. No se iban respetando. Yo creo que eso era una presión y una energía que iba gastando que yo no gasté. Que iba pasando por sitios sin cometer errores, sin tener que poner el pie. Y ahí yo iba uno a otro metiéndose la rueda. A ver quién ganaba la primera vuelta, digamos. Y al final eso yo creo que lo llevé bastante bien. También pasé por mitad y eran 34 segundos. Y dije... 34 segundos no hay problema. 34 segundos es lo que si pierde una Copa del Mundo, fácil. Y iba a sudar a mí en mucha tranquilidad. Dije, bueno, a partir de ahora de mi carrera. Por tu forma de ser físicamente y tus virtudes y tus defectos, ¿no? O sea, las cosas que van más a favor y más en contra. Te beneficiaba el hecho de que fuera un circuito duro, con mucho calor, con humedad y en el que vatios, 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 vatios. Y en lugar de explosivo, ¿no? Hombre, la subida era explosiva. Pero claro, cuando se subía... La subida que tendría la más larga tendría... La más larga empinada, 50 metros. Luego suavitaba un poco, seguía subiendo. Pero claro, esa manera de ir tan sostenido todo el rato, una potencia normalizada, yo ahí me envuelvo muy bien. Y luego hace que te desgastes mucho. Que te desgastes... Que flipas. Y luego la calor. La calor también ha desmontado mucho. Ha desmontado con calor y acaso he hecho para llegar lo más aclimatado posible. Con esa humedad, con esa temperatura. Y eso fue súper importante. Porque llegó el día de la carrera y hacía calor, hacía humedad. Pero si estaba en... Estábamos en la gloria. Y sobre todo, ya no es que estés en la gloria, que puedas rendir máximo a esa temperatura. Que al final la calor... Que si no respiras bien, que si te mareas, si no refrigeras... Tío, eso se nota. Y eso lo entrenamos. La frase de Jorge. Porque fue Jorge, ¿no? Yo lo vi por aquí y digo, este tiene que ser Jorge. Estaba viendo la retransmisión. Piensa en tu hijo. Y digo, esto ha sido Jorge y es para Valero, ¿seguro? Sí, 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 sí. Esa frase de cuando pasé por allí... Bueno, y me la dijo. Ya, yo no estaba pasando toda la vuelta y iba con mucha rabia. Y iba con rabia de que... Me cago en la puta, que no he hecho lo que quería. Y iba con rabia de que... Hasta donde llegué, te voy a dejar de darlo todo. Te voy a darlo todo, todo. Y ya en la última vuelta cuando me enganché y dijo... Piensa en tu hijo, joder. Ya... Buah. Al final... Pero bueno. Que lo iba dando todo por él y por todo. Por todo. Pero al final hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo en general. Y mucha gente que confía en ti. Aunque ahora también habrá gente que... Que no confíe y digan... Buah, que... Que como siempre hay mucha gente que es más negativa. Claro, los españoles no van a hacer nada. No van a... No van a luchar por nada. Vayamos a luchar... Vayamos. Salga el resultado o no salga. Yo creo que los españoles y esas cosas no. Pero peleones somos. En todo aspecto. Ya salga el resultado o no. Pero yo creo que a ningún español le gustaría... A cualquier competición y tirar a la toalla primera de cambio. Luchan hasta el final. Tú lo has visto. Cuántos retos hay aquí. Cuánta gente se plantea un reto y se deja la piel... Por... Dar el máximo de él. Y de... Sentirse orgulloso propiamente. De que lo he dado todo. Aunque haga el 200. Pero lo he dado todo. Yo siempre lo he dicho. A mí me gustan las carreras. Y... Y no... Hay carreras que vas a arrastrar y vas muerto. Y... Y hace una mierda de resultados. Pero vas muerto. Y esa sensación no me gusta nada. A mí me gusta... Y sufrir. Si gana, gana. Y si haces el 20, haces el 20. Pero sabes que has sufrido. Y sufre con gusto. Creo que esa es la diferencia. Que cuando tú haces un deporte y lo haces y sufres con gusto. O tú sales a correr y... Y sales a correr por... Por tu casa. Y corres y dices... ¡Guau! Calento me he pegado hoy, eh. Qué agusto me he quedado. Qué sensaciones. O sea, a ver. Al final eso es la... La esencia del deporte. Que hay días duros. Hay días duros que dices... ¡Guau! Saco a entrenar y... O temporadas que no saben los resultados. No saben los entrenamientos cómodos. Y dices... ¡Joder! Hostia puta. Pero luego... Yo una cosa que siempre pienso en carrera es que... Que haga mejor o peor resultado. Pero que disfrute. Que disfrute de la carrera. Al final es lo que quieres. Yo mira, sigo... Llevo siguiéndote para el documental. Para todos los capítulos que los dejo aquí abajo. Para que los veáis, eh. De la preparación, etc. En el canal de Coloma. Pues como cinco meses. Y habiendo visto los sacrificios. Que estabas ahí pesando la comida. Los calentones que os pegabais. Lo mentalizado. Mira que tenía confianza absoluta. Pero claro, en el momento de ver 38 y tal. Y siendo muy optimista pensaba... Que lo de todo. Que lo de todo. Que seguro que llega a un décimo. A un octavo. Y... Y va viendo... Hostia, que adelanta, que adelanta, que adelanta, que adelanta, que adelanta. Tú llegaste a pensar en algún momento... ¡Mierda! Me voy a quedar súper cerca. Pero no vaya a llegar. O sí. O... ¿Cómo? ¿Sabes? Mientras... Esta rabia que decías dentro. No. No llega a pensarlo. Porque es algo que pasa. Que... Una vez que ya entré en el diploma. Que iba el... El octavo. El octavo era... Jalajati. Es un africano. Y... Y yo séptimo. Ya estaba diciendo... Bueno... El primer paso le he dado. Queda quitarme un poco la espina esa de intentar conseguir el diploma. Ya todo lo que ven aquí para adelante es la recompensa. Y, por ejemplo, el que Absalom en Río te hubiera quitado el diploma a última hora, ¿es un aprendizaje? ¿Es algo que te ha impulsado aquí también? ¿Es como joder? A veces de las cosas que salen mal, acabas sacando fuerzas y aprendiendo. Sí, bueno. Pero al final... Eso es lo que pasa. Que no me lo quito cualquiera. Que me lo quitó Absalom. Y también me lo quito un poco por mi avaricia. Al final era un novato. Era nuevo. Y cuando pasé la última vuelta, octavo... Claro, Absalom se puso a rueda mía. Y... Y de la última subida intenté soltarlo. Y lo que me atacó es. Y se me dio primero en la bajada y ya no pude engancharlo. ¿Y de esto? Eso, claro, es muy parecido a cinco años después, ir a jugarte la medalla con un tío que es ocho veces campeón del mundo, que es el puto Nino Schurter. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce olímpica. Y ahora medalla de chocolate porque tú le robaste la de bronce. No hubo algún momento de decir, guau. O sea, el peor con el que puedo jugarme una medalla es con este, que es Dios. No. No lo pensé. No lo pensé porque en 2017 tuve un mano a mano con él muy bonito de Novemesto y no lo pensé. Lo único que pensé es que... Pero ese mano a mano, ¿quién lo ganó? Nino. Se la revolviste. Lo único que pensé es que me debía una no, que tenía que ser mía esa carrera, esta carrera. Que Novemesto me quedé con la mía en los labios y que aquí creo que me merecía ganar. Y creo que fue bonito por eso, porque, tía, me iba mentalizado en quién era Nino. En qué era Nino el que me iba a jugar la medalla. Era en qué tenía que ganar sí o sí. Tenía que ganarle y traerme esa medalla para acá. Porque tenía tan bien que, hostia, es que en 2017 podría haber sido yo el único que le ganó una carrera a Nino. Porque en 2017 lo ganó todo. Ganó todas las copas del mundo y el mundial, todas las carreras que hubo dos contras importantes. Y podía haber sido yo el único que le ganó una carrera. Y ahí fue. Y, digamos, de la parrilla, de la que estábamos en los juegos, era el único que no la había ganado ninguna vez. A Nino. A todos nosotros, sí. A todos nosotros la había ganado. No, no es un gran alegría tú a tú en carrera, pero siempre habría quedado delante de alguna manera o de otra delante de ellos. Pero a Nino no. A Nino es el único que no le había... No había hecho una carrera delante de él. Y elegiste el mejor día, ¿no? Sí, bueno. No, pero era la única... Los días previos, lo único que pensaba también un poco eso. Como diciendo, no, aquí no hay nadie más que nadie. Aquí somos todos iguales. Y no hay un poco ahí el documento de Luis Saracone. Que nos metió el S. A ver, aquí no somos... Ni unos son más buenos ni otros. Aquí somos todos... Somos todos jugadores de primera y podemos. Podemos luchar por una Eurocopa, por un Mundial. Y como dice él, tenía ganas desde que ganó el S. Mundial. Tenía ganas de tener otro tipo como entrenador. Bueno, ¿y cómo era eso? Ganar, ganar. Ganar, ganar y ganar. Hay un momento que cuando ya en la última vuelta... Bueno, en la última subida antes de empezar la última vuelta, que ya vas pillando tal, no sé qué... Llegáis luego ya a la recta, en la última vuelta, y se gira en un momento y ahí aparece un galgo de metro noventa. Tú mirando para atrás también se viene alguien y cuando te ven, ¿tú crees que se cagan vivos? Y dicen, ¡guau! Este no revienta. ¿O cómo? Hay una parte psicológica que creo que les hundes. Hombre, al final, claro, te viene rebustando un tío por detrás. A mí personalmente. Yo veía también, claro, por detrás. Me venía Vlad. Y dije, ¡hostia! Que no llegue. Que no llegue. Que al final era otro corredor. Que Vlad, campeón del mundo, gana la Copa del Mundo y ha ganado muchísimas cosas en su 23. Y claro, tú enganchas un grupo por delante que van jugándose las medallas, que van todos un poco nerviosos y a la última vuelta y te enganchas uno por detrás y dices, ¡me cago de la verdad! Ahora, ¿ahora qué? Este otro que suena la fiesta. Que lleva la pierna, no lleva la pierna. ¿Y qué pasa? Bueno, yo con lo que fue intentar llegar a ellos, mantuve el ritmo, se pusieron en la rueda mía y sabía que me iban a atacar. Porque tú llegas y en lugar de ponerte detrás, ¡pam! En la misma recta ya te pones delante. Sí, 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 porque no... Porque también, es lo que digo, venía Vlad por detrás. Y si yo me palo, me pongo ahí a vernos, ya somos cinco. Para una. Y entonces sí, sí, se hubiera puesto aún más cara. Y no, dije, venga para adelante y que si engancha que le cueste, que llegue un poco tostado. Y así fue. Para adelante, me atacaron. En la primera subida después de la meta, de la salida, de paso por meta, me atacaron. ¿Te atocó Nino? Me atocó Nino y bueno, la verdad que respondí bastante bien porque al final lo que puse no fue un ritmo de desgastarme yo. Fue un ritmo para ir cómodo, pero con la oreja de punta cuando arrancaron. Y arrancó Nino y yo lo respondí y me puse a ruedas. Recuperé un poco de oxígeno y ya fue cuando le lanzé el ataque. Le lanzé el ataque y luego tuve el contratiempo cuando ha abierto un poco de unos segundos. La pelatilla. Sí, se me salió la zapatilla porque claro, del día de calor y todo y echarme un huevo por encima y todo, claro, iba empapado. Puse el pie y se me salió el talón. Pero bueno, eso lo soporté bastante bien. Pero es increíble como... Porque Nino no... Yo vi a Nino y no hizo ni la intención de adelantarme. Me metí a la zapatilla, me la apreté y ya darle. Y ya luego la ataque en el donde tenía pensado el segundo ataque y siempre me lo salió ahí. Y fue ruedado, fue todo muy ruedado. Pero es impresionante, yo te he escuchado contar ya tres o cuatro veces lo de la zapatilla y toda la gente que estaba en la tele casi le da un infarto. Y tanto Coloma, cuando lo cuenta él, como tú, Colo le dice a Cala, la zapatilla. Y dice, no te preocupes que ahí me da la. Y tú dices, ahí se me salió, me la puse, me cago en diez, estáis ahí después de... Yo lo vi y pensé, no puede ser, no puede ser. Y tienes el pie que se te sale y en cambio tuviste absoluta tranquilidad para gestionar un momento que podía ser crítico. Sí, bueno, la verdad que... Pues seguí pedaleando, cuando cogí un poco de velocidad, dejé de dar un pedal, se apreté el búa, encajé bien el pie y la apreté. Y ya está, al final era... Que, hombre, ese momento hubiera sido el momento que Nino me hubiera atacado. Me hubiera atacado y hubiera intentado irse. Pero yo creo que no lo vio claro, tampoco se vio capacitado de, a lo mejor, que iba muy justo o algo así. Hay un momento que es brutal y que demuestra cómo tú habías guardado, no habías gastado... Bueno, no había gastado, voy a decir, ibas a tope, pero que habías ido guardando todo eso. Que es cuando adelantas a Sarru, que es el actual campeón del mundo. Y llegas a él y al grupo, y en ese momento os están enfocando, y parece que estés adelantando a un doblado. O sea, el tío va por la izquierda y luego dejan de desenfocar, pero todos desde casa sabíamos que a los dos que iban por delante suyo, te los acababas de pulir también. Yo creo que al final ahí es acto psicológico. A ellos les jugo en contra y a mí a favor. Porque yo iba a crecer. Y iba a crecer y decir, puah, adelanto a uno, más cerca. Adelanto a otros, más cerca. Y ya iba a crecer. Y una vez que ya entré en el diploma, aún más tranquilo. Claro, y los corredores a mí me pasan. Veo que más adelante un tío así, intentas ponerte las ruedas, y dices, ¿dónde voy si no tengo el día? No, no es que no sean corredores malos. Es que no tienen el día. Y no tienen esas sensaciones. Y dices, sí, para destruirme y hacer ir peor, prefiero llevar mi ritmo y no volverme loco. A todos nos ha pasado eso. Que se ha quedado un corredor que va hoy en moto. Se ha quedado atrás y te pasa y te quita las pegatinas y dices, puah, ¿lo sigo o mejor quedarme con lo que tengo que no quedarme sin nada? Sé que es ciclismo ficción, pero imagínate que por lo que sea, la táctica de por la izquierda te sale bien y sales con los 10. ¿Tú crees que hubieras llegado a Flukiger o a Pitcock? O no, o vete a saber, igual vas detrás de Van Der Poel cuando se cae y te lo comes. Bueno, no sé lo que hubiera pasado. Yo te digo que ayer me quedé muy tranquilo cuando vi la salida, la primera multimedia de carrera. Solo he visto eso ahora mismo. No me ha dado tiempo de acabar de verla. No me lo creo. ¿No has visto la carrera? No, no, no. Pues yo la he visto 15 veces, tú no la has visto. No la he visto ninguna vez. Aún no he acabado de... Es que no he tenido tiempo, tío. También te digo que no he tenido tiempo de tener una hora y media tranquilo en el sillón. Al final, cuando... El tiempo que he tenido lo he aprovechado para salir un poco en bicicleta porque al final me desconecto. Al final la manera de salir y relajarme. Y tenía ganas de salir en casa. Entonces has visto solo el estarlo y la primera vuelta. Y la primera vuelta, sí. Y me quedé muy tranquilo de la salida que hice con eso. Porque hay mucho nervio, mucha presión, pero mucho. Y mucho derroche de energía. Todo el mundo ahí, a meter manillar a intentar. Hostia, pero que somos corredores, que sabemos que lloro al final todo. Que una hora y media de la carrera. Que la gente salió como si fuera un solo track. De 20 minutos. Y claro, así es lo que pasó. Y el calor nos recupera. Muy heavy, ¿no? El calor y la humedad. Y la humedad, no recupera. Al final no recupera. Un sobrepuesto. Por mucho que eso luego no tarda más en recuperar. ¿Te ha tocado vivir? Bueno, te ha tocado, ¿no? Te has ganado vivir el lado más dulce. Además, con la épica. Joder, remontar. De venir el último. El 38. Pam, 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 pam. Además, es brutal. Porque todo lo que nos esté viendo, como lo veían por la tele. Claro, no te veíamos todo el rato. Y cada vez que aparecías, de repente, cuando apareces. Me cago en 10. ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene? O en la recta. O en meta. O en la última curva. Había un sobresalto. ¡Me cago! ¡Valero, valero, valero! Entonces, eso hace que a la gente le explotaba el corazón. Pero entonces, te quería decir, te has ganado vivir la parte dulce. A Rocci le ha tocado vivir la parte amarga. ¿Tú qué has estado ahí a su lado? ¿Cómo has intentado animarle? ¿Cómo la ha llevado ella? Cuéntame un poco. Bueno, los primeros días muy bien. La verdad que los primeros días de entrenamiento en el circuito y todo, ella la ha llevado muy, muy bien. El cambio del circuito tan radical. De estar entrenando cuatro días con el circuito seco. Y una línea diferente, totalmente diferente a lo que iba a tener el domingo. ¿Tormenta por la noche? Bueno, toda la mañana lloviendo. Toda la mañana lloviendo, llover, llover. Y por la mañana, todas las líneas A del circuito la habían cerrado. O sea, que tenían que ver todas las alternativas bien. Toda la línea B. Y la línea B, por la hacer una vez, la tienes que la posiciones que pasar. Y ya está. Pero claro, la hicimos en seco. Y yo me anticipé un poco. Justo cuando llegué a la carrera de ella, me fui con ella en el autobús para que fuera tranquila y todo. Y justo cuando llegué a la carrera de ella, digo, voy a ver el circuito de la cuenta. Digo, ahora os digo. Y conforme te dije, llame a Jorge y le dije, dile que se cambie y que se venga a verlo. Pero ya, y ya vengo. Y claro, yo estaba esperando en un punto. Y se ve que no me di cuenta porque era un punto que me movía arriba y me movía abajo. Y pasó, y no me di cuenta y pasó. Y ya no podía ver casi todo el circuito con ella, sobre todo las zonas técnicas. Y ya, después de un rato estar esperando, ya estaba un poco nervioso, no sabía dónde estaba. Me dicen que se había caído y que estaba muy nerviosa. Y bueno, ya llevo rocío, venía de la vuelta y estaba esperando en el último Rokarding. Bueno, estuvimos viéndolo y todo. Y la noté muy, muy... Claro, una hora antes de una carrera, de la salida de una Olimpiada, estás viendo el circuito, te caes. Ya te pones... Pero eso le pasaría a ella y a todos. A cualquier corredor. Y ya estuvimos aplicando un poco la trazada, intenté tranquilizarla. Y bueno, hiciera todo con normalidad. Pero estaba un poquito nerviosa. Y un poquito asustado. Cadera morada, cabeza morada, mando roto de la bici. Bueno, hacía eso de la hora de ver. Al final era el susto que tenía. Y el cambio tan radical de todo. Porque al final es como si te dicen... Llegas de un vuelo y llegas esta tarde y mañana te dicen que te da una carrera. Y una hora y media antes tienes 30 minutos para ver circuitos. Un circuito diferente. En unos Juegos Olímpicos. En unos Juegos Olímpicos. Y un circuito actual de lo que hay ahora. De enduro para abajo y para arriba. Bueno, estaba muy peleando con el barro. Sin embargo, o sea, claro, ahora yo los momentos que he podido hablar con ella, las notas que está jodida y tocada. Pero le va a ser una escuela, un máster, un aprendizaje de la hostia. Para París y para toda la carrera ya, ¿no? Para toda su carrera. Allá nunca se va a olvidar. Seguro que es lo que ella ahora mismo va a grabar fuego. En el día que tuvo. Porque íbamos preparados para hacer una muy buena carrera. Al final, sí, vamos pensando en las medallas. Pero si no había medallas para estar en el diploma. Y ella no sacó todo lo que tenía dentro. La última vuelta ya la vi un poco más suelta. Pero al inicio no vi a Rocío que era. Pero no la vi porque no estaba suelta. No había tenido tiempo para ser ella. Y para interiorizar la caída. Y relajarse y sentir, meterse dentro del circuito. Porque los días previos la notaban en el circuito y iban disfrutando. Y decía, joder, ¿cómo me gusta? ¿Cómo me siento? ¿Crees que echo de menos poder tener ahí a su lado a Colo? Para ver cómo hace normalmente. Para ver el circuito, para ser el apoyo. Es que hoy en día, nosotros, aunque sepa y todo. Si tienes una persona que te ayude a ver el circuito y a ver cómo va evolucionando todo. O ver una trazada o quedarse en un punto y ver cómo lo hacen otros corredores. O sea, eso, hoy están los circuitos muy complicados. Y hay que hacer, y es importante tener una persona al lado que te, que te prepare, no que te prepare la trazada, pero que te diga. Está la vez mejor por aquí. Y yo siempre lo digo, al final. O sea, yo he ido a entrenar, yo he ido a correr copas del mundo y he ido solo. Y está viendo el circuito solo y, joder, no es lo mismo. Porque puede hacer una trazada, pero puede no ver dos. Y son más rápidas. Y luego va en carrera y dice, hostia puta, por aquí se va más rápido. Y cuando va a ver un circuito con, 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 siempre lo hablo, que lo veo con Pablo. Y lo veo con Kolo, claro, entre los tres, inventamos lo que no está inventado. Y Kolo encima todo lo veo antes, con Rossi. Y ya vamos a tiro hecho. Pero eso es, es que hoy todos los equipos llevan un entrenador de campo. No es que nos lo quedamos inventando ni nada. Es que todo el mundo lo lleva. Y si cuando lo lleva todo el mundo, es por algo. Es por algo. Al final es como, todo el mundo lleva ruedas de 29 y tú vas como una 26. Y si llevas una ruedas, y si todos llevan 29, ¿por qué llevo yo una 26? Será mejor, ¿no? Así es lo que pasa. Pero bueno, al final son las olimpiadas que hemos tenido que vivir. Y hay que seguir con todo con eso. Se van a quedar para la historia. Ha sido una semana, para mí ha sido una semana muy bonita de compartir con los compañeros. También con Jofra. Creo que también intenta ayudarle y darle la tranquilidad. Que es otro chavalín. Y transmitir, 22 años. Y transmitirle esa tranquilidad antes de carrera. Y que sepan gestionar un poco esa presión. Creo que le he intentado transmitir todo lo que a mí me transmitieron en mi vida. Tanto Colo como Elmida. Al final yo fui como Jofra y yo. Con 10 años de diferencia. Porque por ejemplo, Elmida y yo nos llamamos 10 años de diferencia. Y Jofra y yo son 10 años de diferencia. Roddy son 9, 8 o 9. Pero al final yo aprendí mucho con ellos. Y yo era lo que quería. Lo que quería. Empaparte a ti. Claro, yo empaparme a ellos. Y yo lo que intenté es transmitirle también a ellos. Que no sé si lo hago bien o no lo hago bien. Pero intenté darle todo lo positivo. Y que disfrutara. La lástima, bueno, pues no fue la Olimpiada que yo viví. Que fue en la villa y todo. Al final mucho más ambiente olímpico. Pero por un lado también nos vino bien para cómo estaba la situación. De estar un poco aislado y estar concentrado. Ahí, claro, no es casualidad que en los últimos dos juegos hayan habido dos medallas de bronce. Ahí la frase esa que habéis comentado. Bueno, cuando hay un milagro, pues será un milagro. Pero cuando ya hay dos seguidos, pues quizás que no era un milagro. Quizás que hay algo más. ¿Cómo hay que hacer ahora para, como decías tú, igual que tú has sido continuidad de Colo y de Hermida, cómo hacer ahora para que Jofra con 22, para que Rossi con 23, para los chavales que hemos estado viendo hoy en el circuito que tienen 13, 14 años, para conseguir que esto no sea un milagro, ni dos coincidencias, sino que... Para darle una continuidad. Exacto. Hombre, yo creo que al final en España tenemos muchísima suerte. Aunque no esté tan explotado, digamos, como el fútbol o cualquier cosa, pero hay muchísimo potencial en ciclismo. Y yo creo que hay muchos chavales y yo creo que esto le va a ayudar a las escuelas para que cada vez llegue a más escuelas. La federación también nos ha hecho una mano. Hay algún plan para luchar por una plaza olímpica, por una selección muy competente de cara a mundiales, a de europeos, a un Open de España grande. Si es que al final tampoco tenemos... Si es poner cada uno un poquito de nuestra parte, cada uno que ponga lo que piensa y lo que quiere conseguir para que España sea a nivel mundial una potencia del mountain bike. Es que, si te pueden analizar, España siempre ha estado entre las mejores del mundo en bicicletas de montaña. Hostia, siempre. Siempre ha tenido plaza olímpica, siempre ha estado entre las mejores. Y como un buen resultado. Que sí, que a lo mejor Francia y Suiza están un escalón más por encima. Pues lo único que hay que hacer es que hacen ellos y no solo ponerlos, copiarlos. Si está sencillo, si están poniendo el examen delante con los resultados. Cogez y copiaz. Y yo creo que eso es lo que nos falta en España. Darle un apretón y aprovechar que genéticamente creo que tenemos gas los españoles para eso y para más. En cualquier deporte, siempre en España puntero. Pero en cualquier deporte del mundo. Lo que pasa es que yo creo que falta analizar, creérnoslo y ayudar. Y ahí es brutal como lo que pasó ayer en la plaza, lo que lleva pasando los últimos cinco años cuando la gente ve una medalla de Hermida, de Coloma, de Valero. Claro, todo eso hace que cuando el padre le dice, oye, ¿a qué deporte te apunto? Diga, a lo de Valero, a la bici. Oí los chavales de ahí del circuito, chavales y chavalas, chavalas y chavales de 11, 12, 13, 14. ¿Qué queréis ser de mayor? ¡Ciclita! ¡Ciclita, hombre! Claro, y se tiraban ahí a lo loco. ¿Crees que es muy importante lo que estáis haciendo vosotros para conseguir que, bueno, pues, que en lugar de querer ser futbolista o baloncesto o tal, o Instagramer, digan, monta, bye? Sí, bueno, es grande y es bonito y al final yo creo que hay que enseñarle otra cosa, que hay más deportes y otra disciplina. Pero yo creo que es importante, al final si no tienes un referente, yo en mi caso, o sea, yo Indurain al final era cuando el boom de Indurain. Contador, bueno, ya cuando contador ya lo vivía un poco... Y ahora es más mayor. Era más mayor. Pero cuando Indurain, yo me acuerdo de la siesta, de ver el tour con mi abuelo en la siesta. Al final a mi abuelo le gustaba el ciclismo. No, no lo practicaba, pero le gustaba y yo tengo referencia de mi abuelo de pequeño, de cuando murió con 65 años, que lo tenía 2 o 3 años o así, cuando murió. Pero me acuerdo de eso. Es lo que tengo en la retina de mi abuelo. Y yo tampoco vengo de gente con tradición ciclista. Se te humedecen los ojos, ¿eh?, cuando hablas de eso. Porque, tío, al final yo no lo disfruté, no disfruté de ellos. La verdad que, bueno, la verdad. Y yo creo que los chavales, por final, tengan las oportunidades que a lo mejor no hemos tenido nosotros o que... O que es, o que es, o que es, transmitirle lo que yo siento y lo que puedo, se puede llegar a conseguir. Aparte de que si no son ciclistas, transmitirle la educación de cualquier persona que... Transmitirle esa educación, esa disciplina, esa manera de ser que te hace el deporte. Al final el deporte te construye como persona. Trata de ser una persona luchadora, una persona que trabaja. O trabajes de ciclista, o trabajes en cualquier trabajo, tengas que luchar por ser el mejor en tu trabajo. Porque hoy en día, en cualquier trabajo quieres ser el mejor. Pero si no mal, no llegas a nada. Claro. Y yo creo que cualquier deportista o cualquier chava que le inculca de pequeño esa disciplina, que esa gana de luchar, en su día a día va a ser más fácil. Cierra los ojos un momento. Cierra los tal cual. Y imagínate lo que me decías tú ahora. Tu abuelo, con el que veías las siestas ahí en su regazo del tour de Indurain y tal. Que de repente, pues nada, te viene y te dice, buah chava, David, que lo que veíamos con Indurain en el tour, has conseguido una medalla olímpica. O sea, ¿qué te diría tu abuelo, qué sentiría tu abuelo? Bueno, no sé, no sé. Me estaría súper orgulloso porque al final, por ejemplo, tengo la suerte que aún tengo mi dos abuelas y mi abuelo. Y ayer, por ejemplo, mi abuela, pues se emociona mucho. La verdad que, pues, para ella verme ahí, viendo todo lo que llevo y todo, pues, se emociona. Y bueno, igual que, al final son más sentimientos que siente ahí y momentos que echa a gente infarto. Pero bueno, es ley de vida. Y ojalá y todos fuéramos disfrutando así de nuestros nietos y viviéramos gracias y todo. Y llegado a conseguir sus sueños. Que sean deportivos o no sean deportivos. Pero que sigan lo que se propongan en la vida. Yo te he escuchado decir muchas veces y pienso, joder, cuánta razón tienes. Está muy bien lo de hay que pelear por los sueños y venga y los sueños se cumplen y tal. Pero para cumplir hay que sacrificar muchas cosas y darle muy duro. Tú estuviste, por ejemplo, muchos años trabajando en un taller, pero antes trabajando en el campo. Cuéntame cómo... Sí, bueno, al final yo no me gustaba estudiar. Al final no me siento orgulloso de decir eso. Porque sé que hoy en día hacen falta unos estudios y son súper importantes. No me siento orgulloso de esa etapa de mi vida porque a lo mejor tiene que haberme esforzado un poco más, haber estudiado más, haber hecho caso a mis padres que me decían estudia, estudia. Pero no me gustaba y yo prefería estar trabajando hasta sentado en una clase porque estaba viendo que estaba perdiendo el tiempo. Que, a ver, estaba perdiendo el tiempo de, no sé, de hacer otras cosas para hacer algo que no me gustaba. Y me salí de estudiar y me fui con mi padre a trabajar al campo. Tuve suerte también, ¿sabes? Porque si otra persona o una capita grande al final no puede irte a trabajar a cualquier sitio. No puede decir, va, me voy a estudiar y me voy a trabajar con 16 años. Es complicado. Porque no puede, si no tiene una formación, no tiene cualquier cosa, no va a empezar a trabajar así como así. Yo tenía la suerte que la empresa de mi padre podía trabajar con ellos. Y mis padres fueron bastante tajantes y dice, vale, no estudias, pues esto es lo que voy a tener. Y tuve cuatro años con dos con ellos y la verdad que ahí aprendí mucho. Aprendí como persona, aprendí lo que vale conseguir dinero. Y fue educación que me transmitieron, mis padres. Y bueno, a partir de ahí, pues, bueno, yo quería hacer bicicleta y lo que hacía era trabajar, yo hacía bicicleta. Me acuerdo, yo salía con los amigos cuando acababa, en invierno acababa así de trabajar, poniéndome un front a bici y salíamos a hacer bicicleta. Y después de cuatro años de estar ahí trabajando, pues cogí y me ofrecieron trabajar en una tienda de bicicletas y me fui con ellos a su hijo de mis padres. Y digo, mira, yo me quiero ir a trabajar, me gusta más la tienda de bicicletas que está aquí en el campo. Creo que me, creo que a lo mejor no será, no trabajaré para la familia, no trabajaré para el negocio familiar. Pero quiero trabajar en un sitio que me guste y que esté tranquilo, gane más o gane menos, pero creo que disfrute de mi trabajo. A ver, que si hoy en día me dicen ir a trabajar en el campo, me iba a trabajar en el campo. Que también me gusta, que los mamadores de chicos. Y al final me gusta, no sé, al final me gusta ese ambiente y ese trabajo. Pero la verdad que siempre me ha tirado, no sé, siempre me ha tirado a bicicleta. Ahí en el campo cuando empezaste me decías de todo lo que cultivabais y que era de sol a sol. O sea, que si cualquier persona que se dedique a la agricultura sabe que tiene, que todas las que le echan al campo, que no hay festivo, no hay nada. Bueno, yo en día con la tecnología que hay, es como todo, se ha modernizado muchísimo. Pero no es lo que viviste tú. Es lo que viví yo. Hombre, yo cuando yo viví, sí, ya había bastante tecnología y bastante avanzado todo. A lo mejor lo de mi padre, mi padre sí fue viviendo todo un poco creciendo. Entonces, al trabajar ahí, tanto primero en el campo, luego en el taller, ¿tú pasaste a pro muy mayor? Sí, con 25 años. Me acuerdo, me casé con 25 y al siguiente año de casarme, Fue cuando mi mujer dijo, bueno, ya me ofrecieron un contrato mejor. Y mi mujer y yo decidimos, venga, vamos a probarlo, dedícate 100%. Y bueno, ahí fue ya cuando ya exploté un poco, un poco más, gané mi primer campeonato de España. También tuve una lesión, me partí en radio a principios de temporada. Vaya segundo. Me partí en radio, que me acuerdo que gané una carrera de Open de España. Iba líder, creo. Sí, creo que iba líder en Open de España. Y entrenando en casa me partí en radio. Me lo he entrenado un día, un día que salía a pasear. Y iba con la de monte y me caí y me partí en radio. Y, bueno, fue caótico. Dos meses, dos meses, fue en abril, dos meses para el inicio de la Copa del Mundo. No fue en marzo. Dos meses para el inicio de la Copa del Mundo. Y yo en radio partidos, pues todo a contra reloj. Llegué a la primera Copa del Mundo y, bueno, como me he arrastrado. Y cuando pasaron las Copas del Mundo, pues preparé bien el campeonato de España. Y fue cuando gané el primer campeonato de España, en 2015. Desde entonces te ha ganado seis. Sí, seis y un plata. Y, bueno, ahí, claro, por eso fue un poco mi ese tan... Empezó tan tarde. Pero, bueno, yo siempre he tenido en mente, ¿no? No he tenido en mente decir, va, dejo la bicicleta. Lo dejo todo, voy a dedicarme a la bicicleta. No, primero era mi familia. Construí mi casa, construí mi familia y luego si salía, pues salía. ¿Y ha salido? Sí, sí ha salido. Joder, al final tampoco un deporte que digas, va, esto ya va a ser millonario. Pero, bueno, al final puedes ir viviendo. Vas viviendo y vas haciendo cosas que al final son bonitas para la historia. Yo no pararía de hablar, pero se nos va a ir el avión. ¿Qué hora es? No, vamos bien, vamos bien. Pero, ¿dónde está la medalla? La medalla tengo abajo. Hombre, me estoy por la medalla. A ver si habré venido aquí. Tú te creas. Mira, me vengo a casa de Valero. Le doy la chapa. Le aburro. Me prepara un café. Aún no tengo mentalidad. Aún no lo tiene. Es que es como, tío, la verdad es que, hostia, es brutal, ¿eh? Cómo lo lleva, cómo lo interioriza, cómo actúa de manera 100% natural, normal, súper humilde. Y eso, bueno, él es así, es tal, ¿no? Entonces, todo esto, todo este proceso, lo vais a ver en el documental que estamos haciendo para el BH Templo Cafés, iniciativa del puto loco visionario de Coloma. Os dejo aquí abajo los links. Espérate, a ver, esto está. Ah, sí, ahí está. Pues os dejo aquí abajo los links para que lo veáis. Pero podréis ver el proceso de cómo se construye una medalla olímpica y cómo él, Roci, Jorge, Calaverita, Constant, Alfredo, Colo, Barro, todos, 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 todos nos han tratado. Ven aquí, ven aquí a mi vera. Nos han tratado. ¡Oh, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Espera que esto lo tengo que grabar. Cámara en mano. ¡Uf! Madre mía, loco. Es enorme, ¿eh? Sí, sí. Al final pesa porque pesa y todo lo que lleva encima. Toda la historia que tiene. Es lo que pesa, de hecho. Tú, sinceramente, cuando empezaste, bueno, cuando ya fuiste pro y ganas por el Campeonato de España primera vez, ¿imaginaste que pudiera ser real? ¿Conseguí una medalla olímpica? Ah, fíjate, no lo pensaba. Porque ya cuando gané el primer Open de España ya estaba flipando. El primer Campeonato de España ya estaba flipando. Al final era todo un sueño. Que llegar aquí, pues claro, es un reto, un sueño. Bueno, si llego, llego. También te digo que ha sido todo tan rápido que no analizas. Al final analizo, ahora estoy analizando las primeras olimpiadas que corrí y pensando ya son las de estas son mis segundas. Y ya tienes ahí en el chip París dentro de tres años. Sí, bueno, al final, hombre, me gustaría intentar luchar por ir, porque quiero luchar por ir. Primero tengo que conseguir las plazas para el país. Pero bueno, sé que hay gente muy fuerte aquí en España que también tiene muchas opciones. Y yo creo que para ello siempre lo he dicho. Yo no me gustaría en una carrera que vaya a pasear. Bueno, yo sí voy a ir a hacerlo bien. Y si no, prefiero dar la oportunidad a otro que vayan a representar a nuestro país como se merece. Pero consideras, ¿no?, que entre el gas que tienes ahora, que llegas en plenitud, y también al haber empezado tarde, joder, que aún hay patas aquí para rato, ¿no? Sí, hombre, esperemos. Esperemos que llegue a patas para rato. Y si no, en Coast Country, en maratón. Que también me gusta. Porque crees que en algún momento llegará el paso, ¿no?, de ir a maratón. Sí, yo creo que sí. Yo creo que intentaré alargar mi carrera deportiva ahí. Porque me gusta, me gusta el ambiente del maratón, como se plantea la carrera. Y creo que genéticamente... Se te da de puta madre. Se me da mejor que el Coast Country. Aunque no me quejo, ¿eh? Dice con una medalla de bronce en la mano. Aunque no me quejo. Oye, mira, lo vamos a dejar aquí. Estad atentos que en el canal de Colo, en el canal de Valero, en las redes del BH Templo Café, pues iremos ampliando todo esto. Yo lo único que puedo decir, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, incluso mucho más allá que la admiración que es mucha, más allá del respeto que es mucho, es gracias, tío. Gracias por lo que nos habéis dejado estar cerca de vosotros, aprender de vosotros, ilusionarnos con vosotros y ser vosotros mismos y, en fin, estar siempre dispuestos para que sé que es pesado de... Ay, ahora y tal y no sé qué, pero creo que ha merecido la pena y, joder, es un... Gracias a ti, yo creo que has vivido todo lo que hemos vivido nosotros, toda la preparación. Y tú has tenido el punto de verlo sin presión. Nosotros sí lo hemos tenido, sin presión de esa preparación. Gracias, tío. No, pero muchas, muchas gracias, tío. Muy grande y a seguir. A seguir. Y ahora nos vamos para el aeropuerto que... Pero si son y cuarto, que es el que he visto. No, pero bien, ¿no? Gracias, tío. Sí.